Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perra, decía el cantante de Led Zeppelin cuando leyó Fuente Ovejuna. Y yo a eso le agrego que mientras más conozco a la gente, más quiero a Graciana Peñafort. Pero bueno, mucho más quería yo a Chicha Mariani y sin embargo los hijos de puta siguen vivos y Chicha se tuvo que ir.